Ya señor, estamos en Salfaterama. Esto es The Tenant. Este hombre, con su esposa embarazada, llevó los experimentos más allá de los bordes de lo permitido. Experimentó con su propia mujer y ahora sus hijos van a nacer, uno normal y otro con un grado de monstruosidad. Y esto es debido a los ínfames experimentos que llevo a cabo sobre su esposa. Es por eso que ellos deciden abandonar a ese pobre niño no deseado en esta casa. Lo alimentan a duras penas y el tiempo pasó y él creció, cargado de odio e incomprensión. Un día, pasados los años, este grupo de amigos decidirá quedarse en esta casa supuestamente clausurada y prohibida. Solo para descubrir que están encerrados con este niño que se ha convertido en un monstruo deforme y con ganas inagantables de asesinos. Mira, ahí está, mira. Bueno, y vamos despachando comensales, compadre. Y a los que fue así los va juntando el montoncito, los mutila, se los come, se los echa a la parrilla. Estamos viendo este enante del año 2010, dirigido por Rick Lamont. Mira, mira, este se ve una pena. Está buscando alguien, no se va a encontrar con él, aquí lo va a mover. Es como el vengador tóxico. ¡Mira, mira, el ojito! ¡Oh, te pasaste, le estapó la cabeza! ¡Oh, y este hombre no es tiguiente, hombre y mujeres! Todo eran excusas para matar debido a que él lo abandonaron. Una película gorda, la clásica. Poca trama, por no decir derechamente ninguna. Solamente sangre del bueno para recuperar un género que no puede distinguirse, porque el cine da cabida para todos, señores. Para todos los que buscan imágenes excesivas. Todo subido por el chorro y cargado para la punta. The Tenant del año 2010 es tu película. Mira, el mismo director de The Prize, Ignite Terror. Y a esta altura estaban a merced del voto que hacía con ellos lo que querían. Todos estaban en la bolsa del pan. Mira, ahí como el primer vez alguien llegó a comunicarse con él, como que sintió el temor de los demás, el mismo que él ha sentido durante todos estos años. Sin embargo, eso no quiere decir que próximamente lo vuelva al ataque y que se lleve algún trofeo con él. ¡No! ¡No! Estamos frente a la clásica escena de los monstruos. Isa... ¿Y se acuerdan del bebé que no seó sano? E.U. era esa chica que se estaba llevando precisamente. Otra demostración de la película que obviamente cerró toda la plata del guionista y lo puso en efectos especiales. Y era a render sangre. ¡Le metió el dedo en el ojito! Y como suele pasar en las películas de terror con los generales, los únicos que van quedando vivos son las mujeres que después no se van a duchar. Que tienen que buscar el momento menos oportuno para hacerlo. Y atención, el amigo que estaba perdido fue otro de los ultimados por esta criatura, amigos míos. Estamos viendo The Tenant. Una película para todos los amantes del gordo vicioso. Para el terror de drocha gorda con sangre lanzada a quemar ropa y a través de una manguera. Esto fue otro salfaterama para Expediente S.